Vamos revisando. Dice que aquí venía para el centro. Y me dice que el que está más cerca entonces la barra 3 y el que está más lejos la barra 4. Entonces está ahí. Donde no te voy a obtener el dado. Y ahí hay esto un megawatt. Bueno, entonces no está resaltado. Dice que nada. Podencia recta. Ahora, la podencia recta y lo vamos a sacarle. Se acercaron y lejaron. Y llega... Bueno. Bueno, una cosa. Lo vamos a dejar aquí. Cuando yo hago todo esto y lo muevo para acá. Me pregunta... Porque lo muevo. Lo muevo. Ahora, el más eterno es el agarrador. Entonces le voy a darlo. Vamos al lado de atrás. Y el otro. Migue el antiguo para allá. Ahora, lo muevo. Lo muevo. Lo muevo. Agregamos. Lo muevo. Ahí. los saltamos y el otro también los dos por el mismo no entonces hay que estar solo entonces somos dos por el entonces esto lo que vamos a tener en el ICP entonces es la situación inicial en el tercero ese vendría ese vendría a ser el estado de los transformadores ese es el estado inicial el estado inicial entonces vamos viendo simuló el sistema inicialmente uno, estado de los transformadores el transformador dos está aproximando a 85% de su capacidad y el T1 hace rato el T2 el T1 hace rato el T2 después el voltaje de nuevo o sea, la navegación no queda desnudado sino de un plano no, no, no a sobresistio sí, a sobresistio y va a estar transitando una cantidad de potencia mayor a la que le está configurado ya, el voltaje de la barra B3 es el modo biológico pasa por el transformador tiene pérdida ya el voltaje de la barra B2 121.32 eso va a ser la razón de la transformación que nos formamos nosotros en la otra barra B3 se supone que aquí hay perdida de tensión con la línea pero la voltaje no, 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 no está raro no, no, no está raro entonces por efecto esto la línea de desarrollo regular será una cosa más sin ver el transformador T2 deje funcionando 85% de su capacidad y la barra B4 debería estar a 13.2 y está a 12,74 metros es como si yo en un choque en vez de tener 220 hubiera menos de 200 hubiéramos de 180 tengo una caída de ser importante ahí entonces nosotros lo que tenemos que hacer es liberar el descarga del transformador disminuyendo el tipo de potencia y lo segundo que vamos a hacer tenemos que establecer este potencia de 13,2 porque en el punto de distribución de media tensión si nosotros distribuimos la 13,2 que vale, 13,2 tiene que salir ¿por qué? porque los transformadores de potencia reciben 13,2 y en este caso van a ser 12,74 y hacen la convención a 220 entonces la convención no van a ser los 220 sino que va a ser menos por lo tanto esto es importante esto es más importante esta parte de aquí la parte de la distribución es más importante que usted destacar porque esto depende del serio inicio del transformador vamos a ir viendo a medida que lo vamos a hablar entonces es el estado de lo que está cada uno bueno, la obtención de la potencia activa de cada carga deberá ser igual que la potencia de la suma especial entre cada kilogrado la carga está en 250 y el generador está en 250 el resto de potencia aquí probablemente negra aquí en un elemento que todos los megawatt eso está ahí bueno, la potencia de reacción no tiene por qué coincidir aquí la carga está recibiendo 40 por la línea está relacionando menos 46 y el generador está relacionando menos 185 hacia abajo no, por eso el transformador que está aquí es un estado de lo que está haciendo ok el costumbre de sacar tanto de la potencia aparente en total va a ser mucho más que igual ok eso tiene un estado de diesel entonces vamos a determinar el esto vamos a ver vamos a ver vamos a dibujo porque esa es la prior solución que hay diesel obtener el factor de potencia de cada carga ese es el punto número y en este caso tengo una pura carga tengo dos tengo una sola carga gracias gracias